Bueno, 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 bueno chicos Obviamente se tenía que reaccionar a esto Y aquí estamos, una vez más Con Lápiz Consciente, Soldados de la Guerra Fit el pote No sé quién es el pote La verdad, vídeo oficial 4 horas, 50.000 5 de 5.000 visitas Es Lápiz Consciente, ¿no? Es un hijo de puta Bueno señores Darle la caza en el vídeo, suscribiros No hace falta decir mucho RD activo, como siempre Así que nada Quiero 500 likes en este vídeo Creo que es bastante poco incluso Así que nada Dejar tu like ya Seguirme en Instagram Suscribiros al canal Y así que sí muchachos Vamos con la reacción Voy a abrochar el cinturón Estoy más relajado ahora Dios, lo que se viene Muchachos Dios mío lo que se viene Dímelo Ese beat El beat está como un poco A destiempo, ¿no? Y es algo que me está gustando mucho No es que sea a destiempo Está un poco como en la cumbia ¿Sabes? Que suena así un poco más Sí, a destiempo O sea, realmente No sé si llamarlo así a destiempo Pero suena como un poco más raro De lo común, ¿no? Y es la música del barrio No muere manito Es para siempre No sé por qué el pote Tiene pinta de meterle dudo Me está dando esa sensación Esto lo hacemos con amor Uno, dos, tres Probando Repeten los rangos Siempre ando con el cash Y no soy tango La per... No tiene sentido Lo de la Pisconsciente No tiene ningún tipo de sentido, loco Guau Guau, loco Dios santo, loco Es decir que estaba tardando mucho En dejar un like, ¿eh? Todavía no la voy a guardar Quiero ver cómo entra el pote Sigo que le mete duro Lo a un cuarto de una ¿Y qué? Me importa a mí Chupa pene Siempre Yo he estado aquí ¿Qué tú tienes? La musa de un psicopata mental ¿Quién la detiene? Maldita locura, brother Qué maldita locura, brother Qué maldito mamahuevo Escucha el sonido El estribillo también es muy duro O sea, realmente el tema es muy bueno Como todos los de lápiz, en verdad Yo ya sé a lo que vengo a reaccionar Guau Vamos a entrar en el pote A ver qué tal, ¿eh? Supongo que también será dominicano este chico, ¿no? Por la pinta que tiene el flow que me lleva Yo ya sé decir que es dominicano Un guerrero dominicano digno de seguir su paso Mi progreso solo te recordará a tu fracaso Mi progreso solo te recordará a tu fracaso Dios Bájale Bájale un poco al flow No No Pero ¿por qué tiene pila de letra este loco? ¿Por qué es tan bueno? Pregunto, ¿eh? Me lo guardo Se merece que me lo guarde Es que el lápiz también lo bueno que tiene, tío Es que se sacan los featuring de la manga increíble O sea Realmente hace temas muy buenos, tío Represento el barrio Cuando me presento aplauden Soy la voz del bajo mundo Nunca me mantengo al margen El lápiz y el tepo En la superficie No se sumergen Wow Y el videoclip también está muy guapo Creo que ha sido Fama Inc, ¿no? Los del videoclip Creo que siempre son los que graban el lápiz Pero no tengo ni idea La voz del pote Es muy buena Pero es que cuando te entra el lápiz de nuevo Es una locura, tío Es que lo bueno que tiene el lápiz Aparte de su letra, ¿no? Que es lo mejor, yo creo De su forma rápida y tal Una de las cosas que tiene buenas lápiz Es la voz, tío Esa voz es muy única ¿Sabes? Muy buena Lo único que no me gusta Un poco así del tema Es que Creo que hay tres estribillos Si no me equivoco O cuatro No sé, ahora mismo Y cada estribillo Se repite dos veces ¿Sabes? Aparte de que el estribillo Ya es grande el verso Pues te lo repite dos veces ¿Sabes? Y bueno Muy bueno Me gusta mucho el tema este Me gusta mucho Lápiz está sacando muchísimos temas Pero que muchísimos Aparte de los temas estos De los 90 días y tal Bueno Es que te saca Un tema de estos De 90 días De los 90 temas Y te saca otro A los 6 días Es brutal Increíble Bueno muchachos Espero que os haya gustado la reacción Dejad un likeazo Suscribiros Se activa la campana Seguidme en Instagram ArrobaDukin Mi nombre es Edu Y nos vemos en la próxima Peace